¡Hola a todos y bienvenidos al último episodio de este gameplay de Kicks Out Masterpieces! En el episodio de hoy, vamos a hacer el puzzle de las Dolomitas. A ti, tú te vas fuera, ¿vale? ¡Ay, ya no hacía falta! ¡Perfecto! Vamos a hacer este último puzzle, que son el sistema montañoso italiano Las Dolomitas. Por cierto, que no lo dije porque no me lo sabía, pero... La catedral que hicimos en el anterior episodio está en San Petersburgo, Rusia. Me da la sensación de que hoy las piezas están mucho mejor situadas. Y luego, a ver, tú tienes que ir por algún otro. O si no, siempre podemos volver después. ¡Perfecto! Por cierto, puede que sea el último episodio de hoy, pero... Al menos me lo paso genial con esto. Sé que he elegido solo 50 piezas, pero más que nada lo he hecho porque no se os haga un vídeo muy largo. Prefiero los vídeos de menos de lo que creáis a vídeos que os haga cansaros. Soy yo el que lo decide. Si un vídeo no es entretenido, no se lo disfruta. Si un vídeo no es entretenido, no se lo disfruta. Me gusta. Sería yo que encajaba en algún lado Bien, es Amos Encaja y no era aquí. No pasa nada. Seguimos. Encajó, encajó, encajado por este. ¿Vale? Otro. Y otro. Y otro. Y esta vez no hemos necesitado mucho de borde. Bueno, no digamos nada porque todavía quedan piezas. Las estoy encajando como si nada. Esquinita acá. Ahí, bien hecha. ¿Otra? Pues cinco minutos va a durar el programa. El último programa de la serie son cinco minutos lo que va a durar. Triste, pero bueno. Para un gameplay que va a durar solo un par de episodios, digo, tres episodios, no está mal. Este acá. Yo creo que este juego originalmente lo vi en Japón. Y luego me enteré de su salida en Europa y América. Lástima que lo de los packs sea un impedimento para quien no está muy para gastar cash. Tengo que ver. Cómo. Seguro. Vale ¡Listo! Completado el tercer y último puzzle Del pack De prueba Digo, del pack de inicio ¡Bravo! Ahí lo vemos, 3 de 3 El gatito y el cachorrito La catedral de San Isaac Y las dolomitas italianas Si intentáis ir a alguno de estos No podréis acceder Para comprar los niveles tendréis Que seleccionarlos Y comprarlos en la eShop ¿Cómo? Pues sencillo Seleccionáis aquí Esto lo estoy haciendo para aumentar el tiempo Y que no sea un vídeo muy corto No me gusta dejarlos tan cortos Ponéis Jigsaw Y podéis elegir Jigsaw Masterpieces Y aquí tenéis todos los packs Varían desde los Desde los 2,49 Hay algunos que los ponen en oferta Por 1,99 Hasta los 3,39 euros Búhos Animales Chihuahuas Chihuahuas Coches en Japón Diosas Kawaii The Prax Parade Todo ello muy bueno Hay 22 packs en este momento disponibles Para poder comprar Bueno amigos Espero que hayáis disfrutado Con este gameplay De Jigsaw Masterpieces Gracias Y nos vemos pronto Con novedades Chao